Don William, llegaron a pensar que el alma gemela de Shakira era Piqué, se llevaron una gran decepción. ¿Puede hablar con él? ¿Cómo se siente él? Bueno, ¿cómo crees que se puede sentir? La separación de Shakira y el futbolista Gerard Piqué sigue siendo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Y es que recordemos que en los últimos días se viene hablando de una presunta infidelidad por parte del jugador del Barcelona como la posible causa de la polémica ruptura entre él y Shakira. Sin embargo, unas recientes declaraciones del círculo cercano de Shakira hablan de nuevas informaciones en torno a esta ruptura. Pues según aseguran entonces, el dinero sería un factor muy importante para que esa relación que comenzó muy románticamente en el año 2010 terminara diluyéndose. La verdad es que hay que reconocer que no son muchos los detalles que se manejan hasta ahora de esa famosa relación que existía entre Shakira y Piqué durante más de 12 años. De hecho, su separación fue una sorpresa para todos, porque era una pareja que parecía ser el uno para el otro. Y desde que emitieron ese particular comunicado anunciando su separación, han sido muchos y muchos los rumores que han estado rodeando esta ruptura. Pero ahora un nuevo protagonista ha aparecido en esta historia. Y se trata de Roberto García, quien justamente sería el excuñado de Shakira, mismo que durante un tiempo fue el esposo de su hermana Lucía. Y este nuevo protagonista de esta historia ha estado entonces asegurando que esta pareja de famosos tendría varios puntos de discordia relacionados al dinero. Y casualmente, según cuenta este hombre, dice que Gerard Piqué le estuvo pidiendo una gran cantidad de dinero a la barranquillera, pero esta no se la dio. De hecho, en estas nuevas revelaciones se dice que tanto Shakira como Piqué no mezclaban sus ingresos económicos y ellos dividían la economía familiar en un 50 y 50. Entonces ahora con estas nuevas declaraciones, todo comienza a apuntar que estas diferencias irreconciliables tendrían que ver entonces con el dinero. Porque además Roberto estuvo asegurando que aunque esta pareja de famosos simulaba tener una relación perfecta, lo cierto del caso es que tenían muchos inconvenientes entre ellos y muchos de ellos estaban relacionados con el tema económico. Entonces esta nueva versión está asegurando que desde el momento en que Gerard Piqué solicitó este apoyo económico y no lo recibió, la relación con Shakira comenzó a fracturarse. Pero si te parece que esta polémica ya es bastante grande, te cuento que Roberto García también estuvo asegurando que Shakira nunca vio a Piqué como un hombre para casarse. De hecho, ella nunca contempló llevar su relación a un plano matrimonial. Ella simplemente quiso su relación con Gerard Piqué porque lo veía como el posible padre de sus hijos. Y además este particular ex cuñado de Shakira también estuvo asegurando que todas las decisiones que justamente se toman en la vida de Shakira son decididas por sus padres. Y además también se atrevió a asegurar que su separación de Lucía fue justamente orquestada por el padre de Shakira, William Meverack. Así que quiero saber sus opiniones al respecto y si consideran al igual que yo que Piqué con estas declaraciones ha quedado como el típico hombre interesado. Vayan dejándome sus comentarios y por supuesto recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que otras personas se sumen a nuestra comunidad y se mantengan informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento en Famous Close Up.